¡Hola muchachos! ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Espero que súper bien y bienvenidos sean a un nuevo video, pero esta vez no de Club Penguin Online. El día de hoy vamos a jugar a un servidor privado de Club Penguin, en este caso Penguin Oasis, ¿ok chicos? Pero en lo que nos vamos a enfocar más que todo es en ver la posible fiesta que pueda llegar. Como ustedes saben, yo les digo que es muy probable que se venga la fiesta de la Hollywood Party, así que dije, les voy a mostrar a mis suscriptores cómo serían algunas de las salas si es que esta fiesta llega a la isla. Así que chicos, vamos a iniciar sesión, ¿ok? Vale, vale, ¿qué tenemos aquí? Bueno, como podrán ver, ahora me encuentro en lo que sería el centro. Aquí tenemos lo que es la cafetería, la discoteca y la tienda de ropa, pero todo en versión de la Hollywood Party, chicos. Así se veía exactamente en el año 2013. Vamos a empezar entrando a las salas para ver qué tal, cómo se encuentran, ¿ok? Empezamos con la cafetería y, vale, acá tenemos a un boda, al parecer, llamado Carla. Y lo que les tengo que decir de esta sala es que me gusta mucho, mucho más que la que tenemos actualmente. Yo veo esta sala un poco más moderna, más mejorada. Me encanta sobre todo el detalle este de los, ¿cómo podríamos decir? De este tipo de ventanas, que no son ventanas, ¿ok? No sé cómo llamarle, de color azul. Me gusta ese detalle también. Y la mejora de los sillones. Como podrán ver, aquí parecen sillones mucho más modernos. De hecho, me da gana de sentarme así. Así calza perfecto el nubato. Pero bueno, chicos, eso es todo con respecto a la cafetería. Ahora vamos a irnos a ver otra sala. En este caso, la tienda de ropa, porque la discoteca, chicos, no cambia en absolutamente nada, ¿ok? Nos metemos aquí a la tienda de ropa. Y como podrán ver, esta sala es muy, pero muy decorada. Cambia radicalmente. Y a mí me gusta un montón. Como podrán darse cuenta, aquí tenemos una pasarela, ¿ok? Una pasarela bastante bonita, a decir verdad. Todo iluminada. Y es que, chicos, como les dije anteriormente, la temática de pasarelas, fiesta elegante y todo lo demás, combina muy bien con la fiesta que se puede venir, que es la Hollywood Party, chicos. Se combina muy bien. Miren, con tan solo decirles que aquí atrás tenemos vestidores y de este lado camerinos para los pingüinos famosos. Así que esta sala era una de las que más me gustaba, pero hay una que me encanta demasiado. Todavía no se la voy a mostrar, pero avanzando en el video, sí. Ahora que hemos visto, por decirlo así, todo el centro, y como les digo, esto es un poco bugueado, vamos a utilizar el mapa, nos vamos a dirigir ahora al Fuerte Nevado, que es una de las salas más históricas, más icónicas, en esto de la Hollywood Party del año 2013, ¿ok? Nos metemos ahí y como podrán ver, oh, algo que me olvidé decirles, es de que a veces aparece este... Perdón, chicos, con la voz no sé qué me pasa. A veces aparece este Puffel de color negro y si nos metemos aquí adentro, que es una limusina, pues nos metemos a una sala totalmente distinta. Y vaya que sí, es muy interesante. Aquí tenemos una piscina. Es muy chistoso el detalle esto de los cuatro asientos en la parte delantera. Aquí el Puffel todo serio, ¿no? Con la música. Te va a llevar a diferentes lugares de la isla. En este caso, por ejemplo, estamos llegando ya a un lugar, si se pueden dar cuenta, y estamos llegando justamente a la plaza. ¿Ok? ¿Qué le parece si vamos a la plaza y luego seguimos comentando el fuerte? ¿Ok? Nos vamos aquí a la plaza y vaya, que descarga de nostalgia estoy sintiendo ahora mismo. Aquí tenemos la tienda de ropa, el salón de prevención y la pizzería, chicos. Es que esto es increíble. Vale, vamos a entrar aquí a la tienda de mascotas que no sufre ningún cambio, chicos, lamentablemente. Está tal y como siempre. Pero este lugar, ¿ok? Si se darán cuenta, aquí no existe el Hotel para Puffels. Los que jugaron al Club Penguin antes de abril del año 2013 lo entenderán. Y ahora sí, vamos a continuar por aquí. Y lamentablemente, como les digo, no se pueden acceder a todas las salas. De hecho, no es totalmente funcional la vista de la Hollywood Party aquí. Así que si intentan entrar al salón de premiación, no van a poder, lamentablemente. Y bueno, pero a donde sí podemos entrar es a la pizzería y esa es una de las salas que más me gusta también y se las voy a mostrar. Vale, aquí tenemos un bot que nos dice El Novato, you're back, have some pizza, ¿ok? Oye, ignorenlo, chicos. Es un bot. Y qué bonita, qué bonita sala es esta de aquí. Podemos ver un montón de cosas. En especial, para mí, estas son las botellas más bonitas que he visto en todo el juego. Creo que es batido de crema, si no me equivoco. Estas cosas de color rosado. Y es de que sé que es un videojuego, pero a mí me da gana de tomarlas. Me parece muy apetitosas desde aquí, desde que las veo desde acá. Pero bueno, chicos, eso es todo. No sé... Díganme en la caja de comentarios si les gusta esta versión de la pizzería. Para mí, esa es la mejor versión que ha existido. Y ahora sí podemos continuar con nuestro recorrido. Verán, como verán... Verán, como verán... Ah, otra vez está llegando la cocina. Como verán, tenemos aquí unas tres salas. Sala A, sala B y sala C. Estas son salas de grabación. Y en aquel entonces, en aquellos tiempos, 2013, febrero, estas salas se desbloqueaban periódicamente, como el pasar de los días. Digamos que la sala A se desbloqueaba el 17 de febrero. Ese mismo día, tú esperabas, ¿no? Llegaba el 17 de febrero y toda esta sala se llenaba increíblemente, chicos. Toda, toda, toda la sala. Como si hubiera venido un personaje famoso. Y lo más loco de todo esto es que cuando tú intentabas entrar a la sala A, no te permitía. Te botaba. Te decía, esta sala está totalmente repleta, está totalmente llena. Tienes que irte a otra. Así, chicos. Como si adentro estuviera el sensei. De veras. Es impresionante los recuerdos que tengo de aquella época. Y, bueno, cuando llegaba el siguiente día, 18 de febrero, esta sala de aquí se guía llena. Todo esto de acá. Vamos a quitar este pafelo que lo vamos a mutear. Esta sala de aquí se abría y se llenaba igual que esta. Y esta de acá dejaba de estar tan llena, obviamente. Ya no era la novedad. Ya se bajaban las entradas que tenía la sala y todo eso. Ahora vamos a pasar a la última sala, ¿ok? Que llegaría a ser la C. Y la misma mecánica. Como les digo, la misma mecánica. Se llenaba siempre y con el pasar de los días se volvía a vaciar. Ahora, un dato muy interesante que les quiero dar del evento este es que se puede venir el sensei. De hecho, yo sé. Tengo la confianza de que va a venir el sensei en esta fiesta. Como también puede venir Cadence, la tía Artic, Gary, entre otros pingüinos famosos. Así que, chicos, les pido que estén súper, súper atentos al Discord, ¿ok? del servidor, de mi servidor, RDPenguins. Ahí vamos a estar pasando absolutamente toda la información de la fiesta, si es que ésta llega. Como también los personajes famosos y su ubicación. Así que, chicos, unirse, unirse ya. Importantísimo. Y bueno, eso sería todo. Si me preguntan qué es lo que ocurre con las demás salas, pues nada en especial. Todas mantienen una temática, como podríamos decirle, oscura. O sea, tarde-noche, algo similar. Y las únicas más importantes llegarían a ser el centro, el fuerte nevado y la plaza. Y una que otra sala interior también. Así que, chicos, eso es todo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado, recuerda dejarle un gran like, suscribirte para no perderte este tipo de contenido. Y eso, comentar lo que tú más quieras si el video te ha gustado también. Así que ya nos estaríamos viendo en uno próximo. Yo soy Rotzendailan. Cuídense y chau chau.